Si pa que te voy a entrevistar boludo Eh pa Que onda como estas boludo Voy a hacer una entrevista Si 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 Adela Micho Mira boludo Yo Voy a preparar esta pregunta para vos Mira boludo Porque te ríes boludo Es una broma Como te decía Yo No se de que me río Boludo Como fue el encuentro Estoy subando boludo Como fue el encuentro conmigo Con vos Como fue donde te encuentro Te acuerdas Como fue boludo No nada Dime boludo Yo estaba con vos Y la verdad Me quedé pensando Como tu Como yo te vi Yo pensé en las cosas Y no nada Este pelotudo Me está Me está bardeando Este se cree mejor que hoy yo Y no Si boludo Me acordé boludo No no Continúa No Continúa boludo Yo me acordé Que vos Estabas muy enano boludo Más de lo que estás ahorita Y yo la verdad Me quedé pensando Este niño Es un maleta Como dicen en México Y la verdad No No me quedé pensando Va a tener futuro después El condo con la pelota El balón Y con la mujer También El monjuan Boludo Ya no Ya nada Estoy loco Producción Ya quiero acabar esto Estoy loco Lo repito Estoy loco Boxas de casita Es la casa que nos une Campeón contra cabana Esquina contra esquina Carrelo contra Chávez Jr En la casa En la casa El boxeo campeón mexicano Mira Carlitos La verdad Mi querido Carlitos Estoy como la verdad Poquito cagado Estoy cagado Carlitos Estoy nervioso Estoy tartamudo Carlitos Que te puedo decir Carlitos Que mi hijo le pegue la verdad Le pique ahí R4 en uno para arriba Tranquilo para abajo Tranquilo para el medio Y todo perfecto Carlitos Ah y un saludo ya para Kneika Estoy igual Carlitos Y nada Carlitos Yo soy bro Carlitos Yo soy bro Carlitos Así como lo ven campeón mexicano La mamita de la Amazon El resultado puede ser Pero lo benéfico Espero que los dos peleadores Puedan dar un buen espectáculo Para todos Y no nada Que te puede decir Que comience la pelea Y así comenzamos En la casa En la casa El boxeo mexicano Un campeón contra cabana Esquina En la casa El boxeo mexicano Campeón mexicano Que le pegue el amigo Carlitos Que le pegue bien Carlitos Pégale bien Carlitos Pégale bien Carlitos Pégale bien Carlitos Así como el campeón mexicano La leyenda Con la herencia Con el hijo mexicano Con el junior Canelo Desconectado con el estilo Pegando Conectando un jab Un izquierdazo Conectando con la pelea Con el estilo Otro que le conecta Chávez conectando También recibiendo el golpe Intentando Encontrando la jugada Encontrando el estilo Para pegarle Cómo le pega Cómo concentra Al Amazon Movimiento saltero Para cada quien Un estilo De habilidad Impresionante Para Canelo Y nada Que te puedo decir Perfectamente Continuando en la casa En la casa El boxeo mexicano Campeón mexicano Ese video Carlitos Yo te digan Es que Carlitos Tiene que conectar Bien Carlitos Para arriba Para abajo Era 1-4 para arriba Tengo un ciclo Para el medio Carlitos Así como conecta Canelo Vos también En la cara De Chávez Jr Como conecta Impacta Chávez Jr En el hijo Conecta con Canelo Impacta para la derecha Un ganchazo Derechazo Conectando Canelo Movimientos salteros Para cada quien Esquivazo Concentrando Con el estilo De Chávez Jr La leyenda El hijo La incomparable La inolvidable Y continuando La delantera De Alemania Conectando el estilo La falla De México Háblense Háblense La defensa De México ¿Por qué no se habla Doctor? Si, si Claro La defensa Tuvo un error Culminable Espero que Para la próxima No suceda De situaciones Así como lo Oye Doctor Llegando Con la delantera De Alemania Conectando Timo Werner Llegando Pegando Pegándole Memo Ochoa Memino Ochoa Concentrando Llega la delantera Tony Cross Memino Ochoa Memo Ochoa Ale François Ale Meme Que parada De Ochoa Tu eres Dios Ochoa Tu eres inolvidable Pero falta alguien Falta mi inmortal Epale Je 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 Aquí estamos Yo soy El inmortal Ya se estaban olvidando de mi No estaba muerto Andaba de parranda Yo me despido Voy a jugar golf Con mi compadre Chávez Así como lo dice Doctor En la cancha Y en mortal En la cancha De los sueños En el encuentro Inolvidable del momento Si México gana el partido Yo me rasuro Todo el cuerpo Y me dejo pelón Más de lo que ya estoy Doctor Es concentrando El tiro libre de México Sacado de Alemania Para afuera Si si claro El estilo de México Es inolvidable Es confrontar y confrontar Hasta llegar al estilo del juego Pero bueno Que te puedo contar Y continuando el partido Esta falla de la Jun Que falla de la Jun Doctor Llega la asistencia Llega el juego Chicharito Hernández Chucky Lozano Con fronte esquiva Le pega Gol 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 El gol Del equipo mexicano Doctor Llegó el momento Le dimos en la madre En la madre Alemania En el día del padre Doctor Yo no me la creo Doctor En este momento Me despilo el cuerpo Completo Doctor No me la creo Cágueme pellizco Doctor Tu eres Dios Chucky Lozano Es la leyenda mexicana Para la juventud Del PCB Doctor Que esta pasando aqui Doctor Si si la verdad El encuentro de Chucky Lozano Fue interesante El estilo fue demasiado Conectando Para la porteria De Chucky Lozano Mediante el estilo de gol Y nada Que te puedo decir Un gol interesante El partido esta continuando Perfecto Mi equipo mexicano Mi inmortal Yo ya me fui Yo estoy en mi caja Estoy hablando por teléfono Ahí los saludo Que viva México Hijo de Jumá Más Cheierra Chichi Más Más iyorsun eremos JeThere Te